Este viernes 18 de septiembre realizarán una maratón de empleo virtual en Pereira, donde estarán ofertando 443 vacantes para auxiliar de servicios farmacéuticos, mensajero motorizado, supervisor de glosas, administrador de inteligencia artificial, profesional especialista en planeación estratégica y financiera, auxiliar de operaciones en salud y director de servicio al cliente. Esas vacantes las están haciendo desde la Agencia Pública de Gestión de Empleo de Pereira, una oficina de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Pereira, que sirve de intermediaria al sector privado para cubrir las necesidades laborales. La convocatoria también oferta vacantes en auxiliar de servicios generales, asesores comerciales en punto fijo, operario de producción cargue y descargue, asesor comercial tienda a tienda o autoventa, operario de montacarga, asesores comerciales call center, mercaderistas, conductores, agentes de servicio al cliente bilingüe y ayudante avanzado electricista. La maratón virtual iniciará desde las 8 de la mañana y terminará hasta las 4 de la tarde. Además, quienes aspiren deberán acreditar experiencia, que de acuerdo al cargo se exige entre 3 y 12 meses en promedio. ¡Gracias!